Soy Emily Broniak, soy doctora de la quiropráctica. Estudié en la Universidad de Palmer, lo que está en Davenport, Iowa, en los Estados Unidos. Y tengo el placer de trabajar acá en Shubel por los últimos 13 años acá en Perú. Me encanta trabajar con los niños de todas las edades. Y una pregunta que tengo uno y otra vez son de las mamás, que están cansadas de preguntar o pedir que sus niños se paren derecha. Me dicen, ¿qué hago cuando mi niño está todo así, comiendo, se mire cansado, no sé qué de hoy, para darle las ganas? Porque está siempre como encorvado. Y yo siempre digo, ten cuidado con eso, porque muchas veces es que un niño no se puede enderezarse correctamente. O tal vez se puede, pero por unos segundos. ¿Por qué su cuerpo está pidiendo estar en esta mala postura? Y la verdad es que muchas veces hay desviaciones en la columna vertebral. Pueden ver uno o varios. Muchos niños pueden decir, no, pero ese niño no tiene un trabajo pesado, no tiene razón, no tiene accidentes, no tiene una razón para tener una vértula desviada. Pero muchas de esas desviaciones pasan desde el parto, que pueden desviar los pequeños vértulos del cuello, y también todos los caídos que hay, ¿no? El primer año yo tengo dos niñas, uno de tres y otro de cuatro años, y cuando están aprendiendo a caminar, se caigan. Si están haciendo algo, jugando, también se caen. Y cuando pasa eso, desvían las vértulas. Se puede desviar el sacro cuando se caigan sentados, y ese tipo de mala posición de la vértula hace presión sobre los nervios. Y ese tipo de presión causa que todo el cuello comience a encurvar, o la parte de dorsal comience a encurvarse. Entonces, si estás viendo una mala postura con tu hijo o tu hija, llévalos a una especialista quiroprática, para que pueda revisar la columna vertebral, identificar si existe una vértula desviada, y de corregirlo una vez, antes que causa más daño. Recuerda, deje de sobrevivir y comienza a vivir con la quiroprática.